En sus flores, este día voy a ganar, hoy por ser sus quince años, venimos a cantar. Sofía, participa ahí ahora. Sofía, participa aquí, vecino. Yo vine de blanco, porque me dijeron que iba a venir en blanco, ¿no? Yo cada vez que hay una actividad yo me rijo por los colores, tú sabes.